Cangas de ONIS, la magia de Asturias. Bienvenidos a Cangas de Onís, un lugar donde la magia se funde con la realidad. Aquí, donde la naturaleza y la historia se entrelazan, encontrarás un rincón único de España que te invita a descubrir sus secretos. Cangas de Onís es más que un simple destino, es una experiencia inolvidable. Aquí, cada camino te lleva a un nuevo descubrimiento, cada paisaje te roba el aliento, cada amanecer es un poema visual que se graba en tu corazón. El aire fresco y puro de las montañas, el murmullo de los ríos y el canto de los pájaros, todo en Cangas de Onís parece diseñado para despertar tus sentidos y llenarte de una energía renovada. Es un lugar donde puedes ser tú mismo, libre de preocupaciones y lleno de alegría. No solo es la naturaleza la que te cautiva en Cangas de Onís. Los monumentos históricos, como el famoso puente romano, te transportan a un pasado rico y fascinante. Cada piedra, cada rincón, tiene una historia que contar. La hospitalidad de sus gentes es otro de los grandes tesoros de Cangas de Onís. Siempre dispuestos a compartir una sonrisa, una historia, una receta tradicional, te hacen sentir como en casa desde el primer momento. La magia de Cangas de Onís también se encuentra en su gastronomía. Los sabores auténticos y frescos de sus platos te llevan a un viaje culinario que es un verdadero placer para los sentidos. Aquí, la comida no solo netre el cuerpo, también el espíritu. Pero lo más hermoso de Cangas de Onís es que, a pesar de su belleza y encanto, se mantiene auténtico y sin pretensiones. No busca impresionar, simplemente es. Y eso es precisamente lo que lo hace tan especial. Cangas de Onís es una joya escondida en el corazón de Asturias. Un lugar donde puedes sentir la magia en cada rincón, en cada sonrisa, en cada sabor. Un lugar que te invita a volver una y otra vez. Así que ven, descubre Cangas de Onís. Deja que su magia te envuelva, que su belleza te inspire, que su energía te llene. En Cangas de Onís, cada día es una aventura, cada momento es un regalo. Ya sea que te guste la naturaleza, la historia, la gastronomía o simplemente la buena compañía, Cangas de Onís tiene algo para ti. Así que no esperes más, ven y descubre la magia de este rincón de España. Te prometo que no te decepcionará. En resumen, Cangas de Onís es una experiencia única. Un viaje al corazón de Asturias, un encuentro con la naturaleza y la historia. Un lugar donde puedes ser tú mismo. Así que ven, déjate llevar por la magia y descubre por ti mismo lo que hace de Cangas de Onís un lugar tan especial.